bienvenidos a aplicaciones para selfies punto org en el día de hoy les enseñaré cómo descargar cámara 360 y todas sus características primero que todo para descargarlo debemos ir a la descripción de este vídeo donde encontrarán un link que los llevará a la página que están viendo en pantalla una vez aquí simplemente debemos ir hasta el final donde encontraremos todos los links de descarga por medio de android por medio de apk y para ellos en caso de que tengamos iphone una vez aquí nos situamos sobre la descarga que nosotros deseemos en este caso será para android y en este caso nos da dos opciones la versión completa y la versión light le daremos a la versión completa simplemente aquí encima y una vez aquí nos trae la siguiente página cámara 360 pero nosotros no queremos descargarla por aquí sino directamente en la google play entonces vamos a ver al apartado de la derecha superior aquí donde aparecen esos tres puntos suspensivos y le daremos clic o un toque encima a el link que nos aparece ahí y éste nos llevará directamente a la play store aquí sólo le daremos instalar y vamos a esperar a que se instale que se descargue y pues para poder utilizarla completamente una vez se descargue y se instale la aplicación le daremos a abrir y esperaremos a que nos cargue su interfaz como vemos es ésta simplemente todo lo que nos pida permiso le daremos a permitir y aquí una vez ya dándole todos los permisos le damos a start y recordemos que esta aplicación tiene algo similar a las demás bueno algunas y es que nos trae una red social incorporada que ahorita la veremos dice toca para abrir phone y stickers toca la pantalla para enrollar acá mismo nos da pues todas las configuraciones de todas las opciones vamos a ir viendo como vemos vamos a darle hacia atrás como vemos en el centro tenemos un botón amarillo en donde podremos tomar una foto y en la parte derecha de ésta tenemos una cara sonriente y aquí podremos activar lo siguiente que son los efectos de dice cargando stickers lindas simplemente tenemos que esperar a que se descargue aquí como ven se está descargando y está cargando todos estos stickers bueno como vemos ahí tiene esto del gato se está descargando ahí y creo que se debe aplicar bueno y como vemos ahí cada uno podría activarlo como desee digamos podemos activar este oso aquí ahí como lo ven lo podemos tener y bueno básicamente esto sería todo si nosotros seguimos aquí mirando dice opciones nuevas bien ahí se irá descargando y se aplicará ahí como en cada cosa tiene como sus efectos digamos que se muestra que se activará digamos en la imagen de este gato de la parte inferior como ven ahí dice que se va a ir en cuatro partes y pues eso es lo que hace y se activa un efecto de gato así que bueno eso básicamente serían estas caritas lindas como lo denomina la misma aplicación y una vez aquí pues nos trae lo siguiente pegatinas calientes que son las más nuevas el desafío desafíos que ponen dentro de la aplicación y bueno si nosotros queremos ir directamente pues al editor de fotos pues damos un toque encima la cámara pero bueno ya esto lo quitamos y bueno en la parte derecha de esta carita encontramos esa flor que es para poder activar todos los efectos o filtros como lo denominan algunos que ahí lo tendríamos y pues simplemente eso sería filtros que queremos utilizar si queremos más pues le haremos a este botón de más y nos llevará directamente a la tienda de efectos aquí ya pues podemos cerrar esto y bueno una vez aquí ya podemos irnos hacia atrás vamos a ponerle el filtro original y en la parte superior tenemos estos tres puntos suspensivos donde podremos agregar el marco o mejor dicho modificarlo podremos auto guardar las fotos o captura táctil que esto simplemente es para dar un toque encima de la pantalla y una vez le demos un toque pues nos tomará automáticamente la foto también podríamos activar el cronómetro o el temporizador aquí podemos activar la viñeta que es como una especie de marco negro que agrega podemos también poner borroso esto que es como el filtro que tiene instagram que algunos ya saben que lo tienen que desenfoca toda la parte de atrás y enfoca simplemente lo que ve de frente aquí el disparo nocturno en caso de que estemos de noche y aquí podemos encontrar los ajustes avanzados una vez leemos aquí ajustes avanzados aquí podremos modificar el enfoque el color el hizo el contraste y todo lo que nosotros deseemos bueno voy a desactivar por aquí el lobo roso y la viñeta también por acá tenemos la cuadrícula que ya es para fotos más profesionales para pues poner un encuadre mucho mejor la mejora profunda que es para pues mejorar la piel para quitar las imperfecciones y todo eso y aquí encontramos los ajustes en sí pues ya de la aplicación que es la resolución fotográfica el lente frontal que si queremos que esté en espejo o sea es decir que nos muestre la foto al revés de como nosotros la miramos y pues aquí la marca de agua si nosotros queremos la marca de agua de la fecha o la marca de agua de fotos en este caso la voy a desactivar y si nosotros le damos atrás pues básicamente eso tendríamos aquí estoy yo y básicamente arriba a la derecha aparece un labial en donde nosotros también encontramos pues maquillaje para las mujeres que deseen aplicarse entonces aquí podemos agregar la intensidad si queremos que esté muy intenso o que no esté tan intenso como lo muestra inicialmente bueno ahí como ven se está aplicando todo el maquillaje bueno simplemente pues nosotros le damos atrás en caso de querer quitarlo pues le damos encima vamos al inicio y le damos que al natural y una vez aquí atrás vamos a darle a la siguiente cámara bueno a la cámara frontal en donde encontraremos lo siguiente simplemente encontramos las mismas opciones y si nosotros queremos ir a la galería debemos darle el botón de abajo a la izquierda donde aparece esa imagen de ahí y aquí podemos encontrar toda nuestra galería la de cámara la de todas las fotos no le da todas las fotos porque si no aparecerían pues todas las fotos personales y pues ya una vez cerrando esto ya nos quedan las siguientes opciones bueno nos aparece un anuncio simplemente lo cerramos aquí y aquí como ven si nosotros queremos pues compartirlo por medio de facebook twitter we chat otra pues podemos hacerlo también iniciar sesión por estas redes sociales pues para tener pues una mejor experiencia de usuario y aquí como ven dice one camera si nosotros le damos ahí nos da para descargar una aplicación lo cual no deseamos y lo recomendado que aquí son como los efectos recomendados que nosotros deseemos y pues básicamente pues efectos recomendados que nosotros deseemos poner y aquí dice el desafío que básicamente es como aplicar los efectos y subirlo a la red social como les mencionaba anteriormente es como una red social de desafíos es decir que ustedes se pongan un efecto y todos pues lo suban y creo que acá se dan likes y pues el que más tenga likes es el que gana y pues básicamente eso sería todo nos vemos en una próxima ocasión espero les haya gustado recuerden visitar aplicaciones para selfies punto org para conocer más acerca de esta aplicación y de muchas otras para tomar las mejores selfies nos vemos chao chao chau